So, 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 so... So, 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 so... So, 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 so... Si no vas a quererme, mi amor, me voy a la casa. ¡Eso! Si no vas a quererme, mi vas a entender, si no vas a quererme, mi vas a entender, si no vas a quererme, mi vas a entender, es mejor que lo digo. ¡Hasta siempre, amor! Hasta siempre, amor, hasta siempre, amor, hasta siempre. Hasta siempre, amor, hasta siempre, amor, hasta siempre, amor, hasta siempre. ¡Hasta siempre, amor, hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre, amor! ¡Hasta siempre, amor! ¡Hasta siempre! 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 Más de comedia Cuando hay bailado nunca sin señor El camino se merece Pues que el alma sabe más De lo que lleva la cabeza Y yo prefiero reír De morirme de tristeza Cuando das una mano para todas las personas Como el amigo que conocimos hoy Vamos al gran bailarín Levantamos Y dice Cómo把ies Así Sigue así Eh Bien Vemos la cadera Vemos la cintura Y son Para el amigo el camarón Estamos enamorando ahí, eh Para los amigos el sonido Para los chicos y las raras, que soy Y son Para el amigo Herrera Vamos Herrera Bien Para los locutores y operadores Tú vas bien cuando das una mano Tú entiendes cuando tienes mi vida en la mano Y otra vez Como el mundo quiere ser importante Lo que importa es ser un buen ser humano Y otra vez Lo primero es el amor En el alma se hace con un buen amigo Un corazón vale más que el dinero No se puede dar amores sin sentidos Es el mensual y los amigos del sonido norte Algo así, ¿no? ¡Eso! ¡Esa! ¡Chébala! 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 Tienes que leer ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Aaah! ¡La rara de amor! ¡Se enamoró, sí! ¡Se enamoró, se enamoró de ella! ¡Bien! ¡Allevamos acá a serio, ¿no? ¡No! ¡Más sano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Y ya vienen las cosas del IKR! ¡Para los enamorados! ¡Va! 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 ¡Que se enamore! ¡Que se enamore! ¡Eh! Hay que cantarle el oído cantarle a la rueda ¡Que se enamoró lindo! ¡Que vivan los enamorados de esta noche! ¡Ve! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Juega! ¡Flor! ¡Aquí le rito! ¡Por siempre y para siempre el amor! ¡Vamos, campo! ¡Vamos, campo! ¡Va! ¡Eh! ¡Para chica de negro! ¡De parte de él! ¡Él! 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 Las cosas de mi querer, llego a ser aparte, aún con una negra traición Voy a perdonarte, por un respeto al amor, que nació en mi pecho No fui a llorar frente a ti, bajo el mismo techo Como dicen, quien iba a pensar que tú, sería quien iba a matar Aquel sentimiento, si hasta con el viento te mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé, como pueden suceder Me duele tu infamia, no sé que me muero, si ya no te vuelvo a ver Vamos a llegar de tema a la cachete a tres, que le dejó la germu, se fue con otro ¿Quién será? Pobre mis parientes, está jodido mi pariente Sí, nos eligen por la pariente Me quitaron la germu, cachete Nos eligen por la pariente Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Ahí estamos Cómo lo están pasando, bien Gracias a la señora, a los chicos, a toda la gente que baila Muy bueno, estamos pasándola bien también nosotros desde aquí el escenario Compartiendo esta canción, es la segunda vez que venimos a este lugar Y nos pone muy contentos también, le pueden compartir con todos los otros ¿Segunda o tercera? Segunda vez Una o dos veces venimos por acá Así que bueno, estamos viendo a los parientes ¿No conocen la cachete, Andrés? Si le debe acá, si alguno le debe él, acá está, así que le pueden cobrar Mi pariente por acá Me está retando ¿Qué hace el pariente? Mirá Uno donde va, encontramos pariente, amigo, todo Bueno, cachete, mi pariente, mi tío sería Anda un poco triste porque le quitaron a la mujer, pero eso es normal Pasa aquí, pasa en Castelli, pasa en muchos lados Así que vos no te preocupes Bueno, ¿qué quieres seguir bailando? Ritmo de Pachanga, Cachaca Algunos cuartetos bien movidos Ahí está buenísimo Vamos a saludar a los amigos que nos pedían la FM Sol Para locutores y operadores También para la gente de FM Sonido Norte Y para la gente de La Cantina, un saludo también a los chicos ahí Para la gente de Villa Ángela, que me decían saludos a las chicas ahí Para Laura, para Nati, para Noe, Romy y todos los chicos ahí Vamos a seguir entonces con más canciones Para que todos sigan bailando también esta noche Noche fresca, pero estamos ahí transpirando como decían algunos Así que los chicos ahí Sí señor, bueno, se viene el ritmo bien movidito Así que bueno, para los que andan de borracheros Vamos a dedicar esos temas musicales Así que dice más o menos así Mueva, 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 mueva Vamos a ver La vueltita, la vueltita, la vueltita A la chica de negro, que la lleva Castelli ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡A ver! A ver Muchos me critican porque es más de borrachera Eso yo lo hago porque no tengo dolor Yo creo que te gusta dolor Si creo que te quiera Pero nunca encuentro que me dé su corazón Yo creo que te gusto Porque cada noche entera Sigo un beso amante que me brinda su calor Pero hay lo consuelo cuando soy de borrachera Porque así consigo olvidar tu gran dolor Rango de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Y otra vez Ando de borrachera Corazón Toda la noche entera Porque no tengo quien me quiera Viva la borrachera ¡A ver! ¡A ver! ¡Que viva, que viva! ¡Vamos, cachete! ¿Qué es? ¡Te está odiando! ¡A la queriendo! ¡Sí! ¡La vueltita! ¡Te conseguimos esta noche a esta chica para ver! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Seguimos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Sigue, y esta canción dice, tú no eres el que manda, porque manda ella, cachete, ella, y lo cantamos, esta canción se llama así, tú no eres el que manda, así, 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 agarrada Miguelita, agarrada, y eso, como dice, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, y eso, agarrada, 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 y luego táguense, agarrada, agarrada, y por eso, ya no ha nadie más ranca. Aún te llevas seguido a la cantina, tú nada más has metido en la cocina. Aún te llevas seguido a la cantina, tú nada más has metido en la cocina. Pero no te quieres me callar, y ahora el vato pude disparar. Pero no te quieres me callar, como macho te vas a aguantar. Pero no te quieres me callar, y ahora el vato pude disparar. Pero no te quieres me callar, como macho te vas a aguantar. Ya se pensarás feliz, feliz, feliz. Feliz, pero guarda, guarda. Y de rato feliz, y de rato puede ser infeliz. ¿Cómo? ¿Cómo? La huelguita, la huelguita. Te callaste en busca de cariño, no recuerdas una bola de niño. Aún te llevas seguido a la cantina, tú nada más has metido en la cocina. Pero no te quieres me callar, y ahora el vato pude disparar. Pero no te quieres me callar, como macho te vas a aguantar. Pero no te quieres me callar, y ahora el vato pude disparar. Pero no te quieres me callar, pero no te quieres me callar, como macho te vas a aguantar. Lo baila la charata, lo baila la gente lisa, ángela. Muega, 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 muega. Así me gusta como son las... Arrega, 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 arrega. Para los amigos de la radio FM, soy. Y para las chicas soltaritas esta noche. Porque sigue, 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 sigue. Seguimos, 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 seguimos. Con esto me dice, para los que se escaparon de la mujer, vamos a seguir el tema. O lo que se escaparon del marido. Porque dice, me escapé de mi mujer. Como el petiso ya. Como las chicas se escaparon del marido. Como dice, o no, o no. Así, así, así. Y ya. Muega, 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 muega. Baila, baila así, baila así. Y otra vez. Y dos. Hay que lidiar el ritmo así, así, así. Y eso. Como dice, como dice. Que te mueva, que te mueva, que te mueva. Es café de mi mujer, para venir a bailar, con una linda morena, me bailaba sin parar, como ese, es café de mi mujer, así, y me tiene enredado, con una linda morena, me llamo de viola, y me espera con un malo. Y el te quitalo, y se fuera ella me deja, y el te quitalo, y el te quitalo, y el te quitalo, Y se fuera ya pereza Dios te quítalo, bailo Que no entiende la cara Dios te quítalo, bailo Que se enojera siempre Dios te quítalo, bailo Dios te quítalo, bailamos con otra vez ¡Ey! ¡Fuera! Claro que sí, la vida es una sola Para mí, govino Y bailando la vivimos mejor ¡Eso! Se desperdió, se desperdió ¡Ey! ¡Fuera! Para la parejita que todavía no haya fuente Para arriba, rojo ¡Vamos, independiente! Quedó fuera Y ahí lo vende ¡Y se! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Y esto va para los que llaman por celo por ahí Porque dice ¡Que estoy llamando! ¿A quién? ¿A quién? ¡El ruinito de la línea! ¡Va! ¡Va! ¡Azá! ¡Va a hacer! ¡Arre, arre, 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 arre ¡Baja que se llamando y llamana ya malá! ¡Seguro que le van a vender el novenа! ¿Comó dice? ¡Vamos, cantapa! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Hazú así! ¡Vuega! ¡Vuega! ¡Fuega! ¡Y lo cancha! ¡Sí, dice! Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, para ver si está haciendo lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, para ver si está haciendo lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando un ruinito de la vida, ahora estoy escuchando un ruinito de la vida Pero estoy escuchando un ruinito de la vida, ahora estoy seguro que está acompañado, está acompañado Porque hay un río y bailadita, compañero, porque le tientan la voz Compañero, y bailadita, compañero, no me voy pa' hacer Sí, señores, a gozarme Vamos, Juan Carlos, si nos habrá llamado, Juan Carlos Chacleta, chacleta, vámonos Y eso, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Vamos, Juan Carlos, vamos, Juan Carlos, arriba Arriba a la ficha, como dice Juego, juega, dice En cada villa tengo un teléfono al lado Pa' poder atenderla cuando se haya ocupado En cada villa tengo un teléfono al lado Pa' poder atenderla cuando se haya ocupado Pero estoy escuchando un río y bailadita Por eso estoy seguro que se ha acompañado Pero estoy escuchando un río y bailadita Por eso estoy seguro que se ha acompañado Porque hay un río y bailadita Porque le tientan la voz Compañero, y bailadita En cada villa tengo un teléfono al lado Y... ¡Señor! ¡Muy va, muy va, muy va! ¡Muy va, muy va, muy va! ¡Eso! Baila Lili Baila Sole Baila Clau Arriba, arriba Para Nati Para Joana Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la fiesta ¡Eso! ¡Me gusta mucho, capo! ¡Hala, amigo! ¡Que lo ponga ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Y esto dice! ¡Vamos a mover! ¡Se lo mueve el piso! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Así! ¡Porque sigue la fiesta! ¡Así! ¡Así, así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a bailar con esa! ¡Oye! ¡Muy va, muy va! ¡Muy va, Chalanta! ¡Muy va! ¡Muy va, Chalanta! ¡Muy va! ¡Cómo dice! Cuando estoy alegre Yo me tomo a los aquí ¡Ay, ay, ay! Si voy a bailar Yo siempre lo hago a los aquí ¡Cómo dice! Cuando estoy alegre Yo me tomo a los aquí ¡Eso! Si voy bailando Yo siempre lo hago a los aquí ¡Cómo! No me lo hago a hacer ¡A ver! No me da la vuelta Pero yo sigo padra ¡Ay, amor! Obtenso laiveness Chiquitito No me da vuelta Pero yo sigo padra Se me mueve el piso Se me mueve, se me mueve Se me mueve el piso Se me mueve, se me mueve Si voy bailar el piso Se me mueve, se me mueve Se me mueve el piso ¡Se me mueve, se me mueve! ¡Oh! ¡Hey! se mueve con un salido norte, ¡no se! ¡Arriba la gente, salido espectacular, ¡sí! La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Gracias, bueno, subí, lo olvidé, lo subí Para ella, para ella, mira Si voy a bailar, yo me sigo, no sé, viento ¡Muébase! Cuando voy a bailar, siempre lo hago a la salida ¡Ay, acá! Cuando salí a bailar, yo me sigo, no sé, viento ¡Para el amigo! Si voy a bailar, yo siempre lo hago a la salida ¡Có irse! 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 Se me mueve la flaca, se me mueve la gorrita, la rubia y la morena. Para los amigos de Charríbanos, a los cabros, y eso, sigue. Sigue, sigue, y eso que baila, que dice, cumple la cumbia al B. Se baila, al derecho y al B. Para que muevan todos arriba. Así, sí, así. Sí, sí, así, saludando a la gente de la radio, tapera, los locutores, operadores, los amores. Porque estamos grabando en vivo. Y eso, vivo, 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 y eso, como dice, y lo cantamos dice, cumbia al Cumbia, cumbia al B. Cumbia a la cumbia más, se baila pa' delante, se baila pa' atrás. Cumbia a la cumbia más, se baila pa' delante, se baila pa' atrás. El sol se quedó dormido, de tanto trabajar. La luna se pasó linda para siempre a pasar. Y otra vez, sí, otra vez. Cumbia a la cumbia más, se baila pa' delante, se baila pa' atrás. Se baila para adelante y se baila para atrás ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Cumbia la cumbia me, cumbia la cumbia ma' Se baila para adelante y se baila para atrás Cumbia la cumbia me, cumbia la cumbia ma' Se baila para adelante y se baila para atrás Será porque quise dando todo el amor rollo Ahora que no quiero a nadie es todo un desquiere de mí Cumbia la cumbia me, cumbia la cumbia ma' Se baila para adelante y se baila para atrás Cumbia la cumbia me, cumbia la cumbia ma' Se baila para adelante y se baila para atrás ¡Oh! ¡Y eso! O se encana en la barra de cachete y los divorciados ahí La barra de al soltero Quiere que le quedemos por nadie ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Fuego! 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 ¡